Good morning, good morning, ¿cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos a regreso a mi canal donde encontraron magia para la vida y los viajes. Junio, además de ser mi mes de cumpleaños, es también el mes de Pride. Y acá en los parques se están haciendo cada vez más cosas al respecto, lo que también me parece súper, súper bueno. Bueno, hay merchandise, va a haber un After Hours, que ya debe estar ese video arriba, que fui tan bien y bueno, todavía no voy en este momento. Así que espero que haya estado increíble, yo creo que sí. Lo que les quiero mostrar en este video es la colección, el merchandise que podemos encontrar en los parques. Así que sin más preámbulos, empecemos. Estoy en Disneyland y vamos a echar un vistazo acá en Carriage Place Clothing Company porque vi que había todo este panel, miren. De Pride, aquí recibiéndonos. Este es el Spirit Jersey, que creo que es espectacular. Dice Disney Pride. Se fijan en el puntito de la I, es un Mickey escondido. Y este es el diseño de Mickey, que está precioso. Y por el otro lado, miren, tenemos ahí el Mickey arcoiris. Me encanta, porque tiene todo el espíritu colorido, realmente hermoso. Tiene algunos símbolos así, miren, una corona, una estrella, el signo de la paz. Por supuesto, tenemos Mickey escondidos también. Tenemos esta polera, qué linda. Dice Love Disneyland Resort. ¿Se fijan? Estas son las etiquetas de Disney Pride Collection. Y dice, para celebrar este orgullo y su colección Pride Orgullo, The Walt Disney Company donará fondos como parte de su compromiso continuo con organizaciones de todo el mundo que apoyan a las comunidades LGBTQ+. Tenemos también esta polera rosa. No me gusta mucho como el Mickey arcoiris contra el rosa. Siento que se pierde un poquitito. Esta cuesta 30. Esta camisa me encanta. Esta camisa está genial. Y esta cuesta 60. ¿No vimos el precio del Spirit Jersey? Ah, aquí está. 80 dólares el Spirit Jersey, que ese es el precio normal de los Spirit Jersey. Tenemos estos vasitos, que vienen dos. Cuestan 30 dólares. Están súper bonitos. ¿Qué es esto? ¡Uh! Un tapón como para una botella, ¿cierto? Con el Mickey arcoiris. Tenemos este jarrón decorativo también. También con Mickey, cuesta 30. ¡Tazón! No es un tazón tan grande. Este es el tamaño como más mediano. Tenemos a Minnie. Tenemos a Minnie, Mickey. Solamente los tenemos a ellos. ¿No tenemos más personajes clásicos? Parece que no. Negro en el interior y cuesta 20. Tenemos también esta polera. Disneyland Resort. Esta cuesta 35. ¡Ah! ¡Los orejos! ¡Ay! ¡Me encantan las orejos! Están muy bonitas. Dice Disney Pride al costado. Estas están muy lindas. Estos también me gustó que lo vi hace un ratito. Son estos collares de la colección. Miren qué lindo. Como tenemos las manos de Mickey. El corazón. Y los distintos colores. ¿Este es el mismo? Sí. Tenemos. Este cuesta 27. Este es distinto, ¿no? No, no, no. Son los mismos diseños. Tenemos también esta botella. ¡Oh, qué linda está esta! 30. Y esta me encanta. Es que este diseño es mi favorito. Me encanta, me encanta. También 30. Y por supuesto tenemos para los perritos. Para todos los tamaños. Yo creo que el ati sería este. Porque este es muy chiquitito. Pero miren. Sin importar el tamaño de su hijo. Aquí pueden encontrar. A ver, ¿cuánto saldría este? Ah, este es ese. Sí, yo creo que el ati es ese. Cuesta 40. ¡Ay, qué lindo este bolsito! Y miren cómo el tirante es de arcoiris. Es como un banano. Sí, es un banano parece. Está muy bonito. Y ese cuesta... ¡Uh, 40! ¿Esto es de la colección Pride o no? No, fíjense. Esto no es como de la colección Pride. Pero definitivamente tiene los colores. ¡Ay, aquí tenemos Marvel Pride! ¡Qué buenísimo! ¿Esto se fijan? Esto sí es de la colección Pride. Y tiene Marvel arriba. Tenemos los íconos de los superhéroes. Y los colores arcoiris. Por acá tenemos... Miren, un enterito de... Para una guaguita. ¡Qué tierno, Mickey! 20 dólares. ¡Oh, esta mochila me gustó! Además que ando como en busca de una mochila, entonces... Ah, pensé que esto era de la mochila, pero no. Es el Mickey. Miren. Con los colores con la bandera. ¿Cuánto cuesta el Mickey? Sí, cuesta 30. Y la mochila que me gustó mucho también. ¡Tan, tan, tan! Cuesta 40 dólares. ¡Ay, miren! Tenemos los droides. Colección de droide Pride Collection. De los colores. Esto sí que no lo había visto. Me parece súper original. Y esto también es de Pride Collection. ¡Miren! Un modelo especial para la colección. ¡Ay, qué lindo esta manta! Amo las mantas. Miren, ese es el diseño, digamos, como se ve abierto. Y el precio cuesta 45. Tenemos esta polerita también de niño. Cuesta 22. ¡Qué bonito! Como dice Belong, como de pertenece. Cree y enorgullécete. ¡Qué lindo! Muy bonito. Tenemos este mismo mensaje acá también. Tenemos esta polera sin mangas. Cuesta 30. Tenemos este short también. Con el diseño del Spirit Jersey. Miren, ahí están las orejas. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba. ¡Qué lindo! Creo que esto es mi pieza favorita de la colección por lo original. ¿Qué es? Un abanico de colección Pride. Me encantó. ¡Qué lindo! ¡Oh! Favorito. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el abanico? No, no tiene precio. Ah, por si acaso 35 las orejas. Pero el abanico no tiene precio. ¡No! Miren. Tenemos un vasito de Pride. Que al comprarlo también les incluye el bevestible. Por 28. Más allá de las prendas y accesorios que vimos, también tenemos pins. Entonces tenemos todos estos. El castillo ahí con los colores del arco iris. ¡Uy! Esto tienen dos. ¡Qué lindo! Este cuesta 20 dólares. Ese que dice Proud, orgulloso. Miren el Millennium Falcon. Personajes clásicos. También tenemos de Marvel. De la colección de Pride. De las distintas banderas. ¡Ay, me encanta eso! Y ese con el mensaje que habíamos visto también. De Belong, Believe, Be Proud. Amo estos Fierce and Fabulous con Miss Piggy. Este es amarillo. Por ende cuesta 15. Ese fue entonces el merch disponible en los parques de la colección Pride. Que está realmente hermoso. El Spirit Jersey. Eso sí que me cautivó. Me encantaría saber cuál de todas las piezas que les mostré fue la que a ustedes más les gustó. Si es que les gustan estos videos, recuérdenmelo con un me gusta, con sus suscripciones. Muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos a la próxima. Uy, miren como de la nada se puso ventoso. ¡Ah! Ok. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!